Un año más la Iglesia del Carmen se vestía de fiesta para celebrar el Día Grande de Estepona. Multitud de fieles se dieron cita para acompañar a su Virgen del Carmen en este día especial. La misa fue presidida por el Cardenal y Arzobispo Emérito de Sevilla, Carlos Amigo, quien ofreció una sentida homilía dedicada al amor de la familia, y por supuesto haciendo hincapié en cómo la Virgen del Carmen consigue, año tras año, reunir a varias generaciones. Pero Estepona, Estepona, no es simplemente el lugar donde se ha nacido. Posiblemente, pues, a lo mejor la mayor parte de las personas que viven aquí, muchas no hayan nacido en Estepona. Era un pueblo pequeño, ahora es una ciudad grande. Pero como dice también, pues, en coplas andaluces, referidas al cantejondo, el cante, anda, en el que líos me meto yo, el cante grande, pues este poeta dice, no hay cante grande, ni cante chico, sino cantaores, chicos y grandes. Ustedes, ustedes son de los grandes, aunque nacieran en un pueblo chico. Una misa concelebrada entre los párrocos de las iglesias de Estepona, que contó también con la presencia de José López Solorzano Arciprestre, de Marbella y Estepona. Una misa especial, ya que se celebraba el 25 aniversario desde que se nombrara patrona de la Villa de Estepona, la Virgen del Carmen. Al finalizar la misa, miles de fieles se acercaron hasta la Virgen para darles muestras de cariño y agradecimiento a la patrona de los marineros, quienes le dedicaron su tradicional salve. Salve, salve, estrella de los mares, estrella de los mares, estrella de los mares, de laencia de los mares, salve, 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 salve. ¡Viva! 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 Tras la misa, el cardenal nos regaló unas palabras destacando la belleza de Estepona. Pero sobre todo me ha encantado el entorno de la parroquia de los Remedios, aquellas calles, esas, además las hacen tan limpias, con las macetas allí, ¡qué alegres! Me han gustado mucho, me ha gustado mucho este de, el jardín este de las Orquídeas, hay cosas muy interesantes, ¿eh? En realidad estas fiestas populares, repitiéndolas todos los años, pues no se repiten nunca, porque siempre hay una situación nueva. La persona que se fue para siempre y que uno la añora y echa de menos tanto en la fiesta, las personas que han llegado de nuevo, las personas que viven fuera y que es el día del año que vienen, y todo aquello da como una novedad permanente. Es decir, que repitiéndolo, no, no, es siempre nuevo, y además son unas fiestas llenas de fe. Esto que decía, que está muy unido el pueblo con la fe, siempre con la devoción a la Santísima Virgen María, y esto es, diríamos, es inseparable. Uno lo vive, pero lo vive con la familia. Uno no puede decir, bueno, reunirse a comer, qué disgusto si no están los hijos allí comiendo con uno, ¿no? Bueno, ya nos reuniremos otro día, pero no, no, tienen que estar las tres cosas unidas. Y no, no, ¿y dónde? Bueno, no, no, tenemos que hacerlo en Estepona. Un día muy especial para Estepona que solo acababa de comenzar.